a Juárez, vámonos contigo Francisco Santana, tú sigues muy de cerca la marcha de integrantes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, te vemos y te escuchamos Paco, buenos días, adelante. ...organizaciones sindicales, por lo pronto está cerrado el paso de la reforma en ambos sentidos, carriles centrales y laterales, pero también hay una manifestación que viene sobre el eje 2 poniente, la avenida Monterrey y su continuación la avenida Florencia, que llega justamente al ángel de la independencia, no hay paso en ninguna de estas dos arterias, reforma y Florencia, las alternativas Carlos sin duda que son muy importantes, en este caso son la avenida Puente de Alvarado, su continuación Rivera de San Cosme, al igual que el circuito interior José Vasconcelos y su continuación Melchor Ocampo, también vale la pena destacar que la ruta, un tramo muy corto para llegar a la calle de Tacuba 5 de mayo, inclusive por Madero, que es una calle peatonal, se podrá salir hacia la plaza de la Constitución, mucha gente ya aquí, por lo pronto la cifra actualizada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es de aproximadamente 2.500 personas y notarás, quizás escuches de fondo, que en este camión con equipo de sonido están dando ya prácticamente la instrucción de que inicie esta manifestación de día del trabajo precisamente hacia el Zócalo capitalino, escuchaste de fondo, es precisamente el contingente de la CENTE, la sección 22 de Oaxaca y nosotros seguimos muy al pendiente del desarrollo de esta manifestación. Así que justo en este momento inicia esta marcha rumbo al Zócalo por parte de integrantes de la CENTE y estaremos por supuesto muy pendientes. Paco, gracias, gracias a Paco Santana, un fuerte abrazo y muy buenos días.